El juego fue un juego complicado porque nos quedamos con un jugador más, parecía que todo iba favorable y nos complicaron primero con el 1-0, una bola detenida, después con un contragolpe, con un jugador muy desequilibrante como Sotelo, y todo lo que parecía antes de los goles que iba a ser menor, se complicó de más. En segundo tiempo, falé que desde la calma y la tranquilidad, teníamos que marcar un gol para meternos nuevamente en juego, y teníamos que ser valientes para atacar mucho, por eso la estructura de ataque mudó, decidimos jugar el segundo tiempo 3-4, con Scarpa Maiz fellado por dentro, junto a Bernar, Amplitud primero con Arana y Palacio, y dos atacantes como Vargas y Diverson. Después tuvimos situaciones, teníamos que tener mucho control con bola para no tener pérdidas, que en primer tiempo dos pérdidas nos costaron dos goles, el segundo tiempo no teníamos tranquilidad y jugábamos con ritmo, pero sin precisión, y ellos iban a tener contragolpes, sobre todo con Sotelo, un jugador muy desequilibrante. Entonces la idea era tener mucho control con bola, y ir afuera para uno contra uno, sobre todo de Palacios, por derecha. Sarabia desdoblando, con esa línea de 3, Alonso atacando mucho, y Alan Franco por delante de la línea de 3 para tener control. Cuando no perdíamos la bola, hacíamos línea de 4 con Alan Franco, con el contención de Zaguero, junto a Bataglia, y a los jugadores de fuera, Sotelo lo controlaba Renzo, Sarabia, y por el otro lado Alonso. Después, con el paso del tiempo, no modificamos nuestra estructura, pero sí hemos cambiado algunas posiciones, ¿no? Arana pasó a ayudar por dentro para que ingrese Rubén por fuera, para darnos también uno contra uno y buenos cruzamientos al área. Ellos estaban bien organizados atrás, muy fellados y muy bajos. Y después decidimos jugar con Cadu y con Kardecki para finalizar el juego, y con Edu Vargas jugando de media, ¿no? Junto con Arana. Un poco eso terminó resultando bien, porque el equipo atacó, atacó, insistió hasta el final, y hemos conseguido una victoria de esas que se valoraron mucho, mucho por cómo aconteció el juego, ¿no? No es fácil. Por más que uno tenga un jugador de más, no es fácil marcar tres goles. Y lo hemos hecho, yo creo, por la confianza de los jugadores, por la entrega de los jugadores, por la insistencia de los jugadores, y sobre todo las cosas, por creer que hasta el final es posible, ¿no? Que eso es algo que no falamos mucho. Uno no quiere recibir goles, pero si eso acontece, nos tenemos un plan de jogo, y hay que ejecutarlo con la firme convicción de que Izu es lo mejor. Y hoy aconteció Izu, ¿no? El segundo tiempo fue mucho mejor. Obviamente teníamos la necesidad de ir para el frente, y buscar descontar primero, intentar empatar el jogo, y si era posible y nos quedaba tiempo, ganar. Fue un triunfo muy agónico, porque el 3-2 llegó sobre el final, pero, bueno, era mucho, mucho importante ganar Izu. Era un jogo pendiente para nos, y necesitábamos tres puntos. Lo conseguimos, y por supuesto que Izu da mucha confianza y felicidad. Y al mismo tiempo debemos aprender de lo que aconteció en el primer tiempo, ¿no? Sobre todo cuando quedamos con un jugador de maíz, que recibimos dos goles. Y son ajustes que debemos hablar, pero la reacción a la adversidad fue muy buena. Gracias. 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 Gracias.